Poboyeta Yo no puedo más seguir así Para qué dañarme más con este amor Lo mejor será partir He visto que es por demás Hacer todo tú no sabes valorar Se acabaron ya mis fuerzas de luchar Me retiro por orgullo y dignidad Pa' terminar me gustó esta Navidad Yo te juro corazón Que no vas a olvidarme Y tendrás que llorar Por no saber valorar Se fue el amor Se terminó No hay marcha atrás Este adiós Será tu regalo En esta Navidad Música He visto que es por demás Hacer todo tú no sabes abandonar Se acabaron ya mis fuerzas de luchar Me retiro por orgullo y dignidad Pa' terminar me gustó esta Navidad Yo te juro corazón Que no vas a olvidarme Y tendrás que llorar por no saber valorar Se fue el amor, se terminó No hay marcha atrás, este adiós Será tu regalo en esta Navidad